¡Muy buenas a todos chicas! ¿Dónde estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cartoon Man 4 Y seguimos con la historia de Boogie Hoogie Vídeo recopilatorio Recordando siempre que lo original Que lo oficial Son los personajes que tenemos aquí Opila, Jumbo Jaws, Stinger Flynn, Captain Fidel Bamban y Bambalina Bamban está un poco oculto por ahí, pero está ahí Y chicos y chicas, espero en vuestro like Espero vuestra suscripción Y vamos a reaccionar a este vídeo Y seguimos con el recopilatorio Con la historia de Boogie Hoogie, vamos allá Pues aquí estamos, todo empezaba Después de la carrera de obstáculos Que nos había pedido hacer Coach Picalina Conocíamos a los hijos De Coach Piquel y Coach Picalina Pero teníamos que seguir con las pruebas De Coach Picalina por alguna razón Empezando por saltar a la comba Algo que, bueno, con su trompa Es posible hacerlo Porque la trompa de estos elefantes Pues es bastante versátil La pueden utilizar para muchas cuestiones De hecho hoy también la veremos utilizar para otra cuestión No eres tan bueno como yo pensaba Nos dice, pues que esperas Coach Picalina Si somos un padre desesperado Por encontrar a nuestro hijo Lo que no entiendo ahora muy bien Es por qué solo salen dos hijos De los cuatro que parece que tiene O cinco que parece que tiene Para intentar golpearme Para intentar tirarme del ring Que por cierto, hablando de ring Hace poco ha sido la velada de boxeo de Ibai Así que estos vídeos Bueno, tienen mucho sentido Ahora mismo Porque la velada a fin a cabo fue de boxeo Y si no sabes que es la velada del año de Ibai Estás más fuera que yo De las redes sociales Bueno Tenemos que correr Para salvar a Coach Picalina No sé por qué no nos hemos ido ya Así que nos vamos corriendo Para poder ayudar a Coach Pical Después de saludar a Fluvibans Que nos está esperando aquí No sé si es que El doctor Fluvibans Tiene miedo de Coach Picalina Pero ni siquiera se asomaba Estaba ahí escondido Bueno La madre Nighty Boo Ya es nuestra amiga Como ya habíamos comentado Así que nos va a llevar Directos A la zona de Patchett Ellie Patchett Patchett Willy Para poder salvar A Coach Pical ¿Vale? Recordemos que aquí todavía Todavía está Patchett Willy Pero no vamos a tardar en echarle De hecho Nos tira a nosotros De la madre Nighty Boo Pero entre todos Vamos a poder frenarle lo suficiente Para seguir avanzando Típico guiño De De Boo y Hoogie Poniendo el mural de los personajes Y se subía rápidamente a cabalgar Sobre Patchett Willy Mientras nosotros subíamos Encima de la madre Nighty Boo Y aquí hay una cosa Que es un poco subrealista Un poco falsa Un poco fake Dentro de todo lo que tiene Esta historia ¿No? Y aquí si os fijáis En esta especie de zona El desierto De Patchett Willy No veo En ningún sitio La torre de control A la que luego Vamos a tener que subir Para activar la alarma No tengo ni idea De donde está No tengo ni idea Donde se ha metido Por eso creo que Siempre hay algún fallo Que Claro Al fin y al cabo Boo y Hoogie Yo entiendo que va improvisando Un poco la historia Aparte de tener un guión Que seguramente intente seguir Siempre hay algo Que tienes que cambiar O que de repente Te recomiendan Y te adaptas No creo que tenga Un guión fijo Y yo creo que va cambiando Lo que va ocurriendo ¿No? Y en este caso Pues Con el ataque De Patchett Willy Seguimos Nos vuelve a tirar Y de repente Aparece esta torre Que no estaba Y tenemos que ser Muy rápidos Para activar la alarma Porque si no Se va a comer A Coach Picalina Y también se va a comer A la madre Nighty Boo Y no podemos consentir eso Así que después de subir Y presenciar Este pedazo de ataque Con las dos cabezas De Patchett Willy O cabeza culo O culo cabeza La alarma hace que Patchett Willy Se retire Atraviese la torre Que eso es otra historia Que bueno Fallos de De animación Y Esta alarma Va a llamar A Patchett Eli Después de Hablar con Coach Picalina Aparece de repente Patchett Eli Abriendo la puerta Hacia su Templo Egipcio ¿Vale? Antes solía ser Un sitio seguro Este Dicen Es que hay muchos diálogos Ahora En estas historias Antes no había tantos Que al final Yo lo agradezco ¿No? Porque los diálogos Te ayudan a entender Un poco el contexto Te ayudan a entender Un poco toda la historia Y creo que está bastante guay Bueno Dice que la llave Debe estar aquí En algún sitio Buscamos en las lámparas Porque claro Todo el mundo sabe Que lo seguro Para entrar a un sitio Es dejar la llave Al lado de la puerta Eso todos lo sabemos Y entramos En una zona Como veis Con Esfinges Con columnas Con bustos De faraones Bueno Mitología egipcia ¿No? Y aquí vienen las preguntas De Patches Eli Que dice que se va a divertir Con nosotros Si conseguís Le salvaremos Así que hay que acertar bien Las preguntas Tal Esto No sé si tenía subtítulos Bueno La primera pregunta Como el cielo Y ayuda a todos Bueno Si el doctor Fluidpans Ayuda a todos Disculpad los subtítulos Pero es que Realmente tampoco Es que se entiendan Especialmente bien Entonces nada Tenemos aquí Dos sarcófagos Para comprobar Si estaba Coach Pickles En el primero No estaba Así que nos tenía Que volver a hacer Otra pregunta Y Patches Eli aquí Con las preguntas Y Coach Pickarina Mirando en plan Que pesada eres Déjame en paz ¿Quién es el más divertido? Claro La reina ¿Por qué? No acertaste Y ahora empieza a caer A arena Que yo sospechaba Que también podrían ser Cucarachas No sé si habéis visto Alguna película De esas de la maldición De la momia No sé qué historias Que ahí Qué asco Pues Jester Era el más divertido Es el bufón Así que Para Boo y Huggy Jester va a ser Un bufón divertido Entonces nada Probamos en la Siguiente tumba Había cuatro para probar Y vamos a probar Esta que está Al fondo a la derecha Y Acertamos A la segunda Me salvaste Ahí bueno Siguen hablando La pareja De Coach Pickle Y Coach Pickalina Y nosotros Seguimos avanzando Realmente No sé por qué ¿Por qué no Nos vamos ya Con nuestro hijo Por detrás No es interesante jugar contigo Bueno Ahí estoy leyendo Los subtítulos Pachetelli está Enfadada Porque hemos acertado Muy rápido Y Coach Pickle Y Coach Pickalina Van a ayudar A que no se hunda Este sitio Y a que no nos entierres En la arena ¿Vale? Pero mientras Sigue preguntando Aquí ya de hecho Se pueden ver Algunos de los Nuevos personajes ¿No? Entonces ¿Quién le gustaban los deportes? Pues a Coach Pickalina Siguiente pregunta Ok Y nada Aquí siguen ayudando Coach Pickle Coach Pickalina Creo que nunca había visto Tantos diálogos Deja de hacer trampa No es trampa Hombre Nos estamos salvando Vale Entonces que así sea Vale El señor Mr. Grimm Siempre acertamos Pues somos buenísimos Y aquí ya Llega el momento De... Se acabó La siguiente pregunta La más fácil Dice ¿Quién es el más listo? Claro Claro ¿Quién será el más listo? Pues De todos estos El más listo Ostras ¿Quién sería? ¿La reina a lo mejor? No Jester no La reina no Y dice Coach Pickalina Déjame en paz Y dice ¿Qué tipo de chitin es esto? Me encanta esa frase La verdad ¡Hala, hala, hala! Se da con el techo ¿Qué estás haciendo? Y toca Hacer un viajecito Con Patchett Ellie Madre mía Cuántos diálogos Está viendo hoy, eh No de nada Nos deslizamos Dice que no es justo Y Coach Pickalina Dice que se aleje de nosotros El Patchett Ellie Dice que le hemos enfadado mucho Y nos caemos Dice Esto es divertido Y Coach Pickalina Va reventando, eh Haciendo ahí Con la trompa parkour Mira, mira La trompa La trompa de Coach Pickers Esta escena Es una de las mejores, eh Brutal Y aquí saltamos Por lo menos Diez metros ¿A dónde has ido? Y aquí Patchett Ellie Como que parece que se retira ¿Sabes? Al menos de momento ¡Ah! Acabo de pillar Porque hemos ido por ahí Porque es un atajo Al gimnasio ¡Ay! No me acordaba No lo había visto Y aquí es cuando Vemos que los niños ¿Qué pasó aquí? Han reventado todo ¿Lo ves? Son cinco niños Tres niñas y dos niños Aquí la gente no sabe Si realmente están muertos O simplemente están heridos Porque es que ni se mueven Me encantan las voces Que le ha puesto Debemos encontrar Quien ha hecho esto Pagará Happy Frank Mary Mary Chiwi Chuck La jirafa ¿Vale? Dice que uno de esos tres Tiene que ser el que ha hecho esto Y ahora dice que Le debemos una Porque me han ayudado Muchas veces Y también le echa la bronca A Coach Pickle Porque dice que Si no te hubieran metido En problemas No hubiera pasado esto Y dice Lo siento cariño Y sorry dice Bueno Coach Pickle Está muy enfada Al fin y al cabo Es su madre Pero vamos Que igualmente Dice Coach Pickle Que pagarán por este crimen Mira Happy Frank Está por allí Hace mucho tiempo Que no lo he visto Dice que es una buena persona Y dice que luego Me verá ¿Vale? Así que subimos el ascensor Y Tenemos que ir a ver a Happy Frank Y aquí Volvíamos a ver tentáculos Y yo dije que era Stinger Flynn Y la gente En los comentarios Puso que era Sad Set ¿Vale? A ver Al fin y al cabo ¿Cómo sabéis que es Sad Set Y no es Stinger Flynn? Si solo se ven los tentáculos A ver Sé que todos tenéis mucho vicio Y os sabéis un montón de cosas Pero decirme por favor Porque esos tentáculos Son de Sad Set Y no de Stinger Flynn Si no se ve su cabeza Es cierto que Sad Set Fue el que nos atacó antes En estas plataformas Pero no ahora Y bueno Con la vista de Happy Frank Va a acabar el capítulo Enorme Aunque luego a lo mejor Se hace más pequeño No lo sabemos Uy Vale Este es el final Con el dibujo Vale chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Gracias BuggyHuggy Por entretenernos Gracias BuggyHuggy Por tu tiempo Creando estas animaciones Hay mucha gente Que todavía Sigue quejándose Para vuestra información He bloqueado las palabras Falso y mentira Porque literal Todos los días Había mínimo Entre 5 y 10 comentarios Que ponía Que falso Es mentira Me da mucha pereza Normalmente respondo Con una carita sonriente O intentando Reírme un poco De la situación Pero es que Es una tontería O sea Que a estas alturas Que estamos en Cartoon Man Man 3 Ya casi 4 La gente siga pensando Que el juego ha salido Antes de que salga Es una tontería El juego lo van a sacar De Euphoric Brothers Y es a la gente A la que hay que confiar El resto son animaciones Es entretenimiento Y yo creo que ya tenemos Que estar acostumbrados A esto Y sobre todo en mi canal Que llevo haciendo esto Bastante tiempo Así que nada No me rollo más Chicos y chicas Espero os haya gustado muchísimo Me voy a descansar Espero que vosotros también Que tengáis una buena semana Y a seguir disfrutando Hasta la próxima Chao Libro del Team Multiverso del Terror Ya lo puedes comprar Tienes el enlace directo Para comprarlo No te pierdas ¡Vamos!